No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo en mi lugar está bonito Tu boca en mi comida está bonita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo en mi lugar está bonito Y tu boca en mi comida está bonita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo va a ti Y yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Hoy en el 90, 80, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el monstruo y ya te lo ponía Con mi que se ha vuelto y yo te odía Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú que cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tendamos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tendamos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Burn it up, burn it up Yo te despeché yo que te pillé en el club, club Y no me sabes qué decir que iba pa' casa Dejaste el regular que el pecho no me raza Y aquí te tengo borracho y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía pero nunca te vendía Yo no soy rico pero doy la garantía Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Pelí negra Pelí rosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Duele otra cosa Se ve que en la cama Duele talentosa Dos ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Pelí negra Peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Oye no hay ni que decirlo Mami tú eres otra cosa La mujer es como tú Es la que quita no la esposa Te gusta hacerlo A veces corrida no reposa Si le falla y el corazón Te lo destruyo Si la quieren tener No se va a joder Tien que ella pa' mi se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detener Pelí, 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 pelí Oh, oh, para la ahí Para, para la ahí ¿Dónde están todas las mujeres solteras Que levanten las manos? Esa mujer está soltera Y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy Una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila Y a su ex Me olvidó Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Me ves allá Va, va, va Porque soltera ya está Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' ra Va, va Porque soltera ya está Ey, ey Y dice así What? Muelve todo tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Muelve todo tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Porque está soltera Porque está soltera Y ella ya puede bailar Porque está soltera Y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera Y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy Una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila Y a su ex Me olvidó Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Me ves allá Va, 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 va Porque soltera ya está Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Va, va, va Porque soltera ya está Va, va Esa mujer es latina Pero cuando fuma Parece una china Tiene su rutina Es toda una reina Si sale con ella Y no la cumpla Se te deja en la ruina Morena Divina modeluna Vina con toda esa vaina El mundo camina Morena Divina modeluna Vina con toda esa vaina La 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 vaina Ya sale conmigo porque a mi viaje le tripea En la disco me le pego y Maduro bellaquea Al mismo veo que Tony por la espalda se le pega Y si igual él le está viendo Maduro bellaquea Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí Ay, 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 ay Me la llevé pa' la pared que yo andaba doñándome la mente Y yo ni sentí me tomando pared y no bailándome de frente Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde Ay, 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 ay Y no te meto en algo que te gusta que no se compre en el boli Y yo quiero prenderte de clase hasta yo igual Y otra vez, otra vez de chiste no está ni un cual Y yo andá matela Y vendemos un bond Tiene esa pared que no te pará Yo me voy a secar una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, pa' lo que clase me enreo Y noticiao y entonces lo corteo Que era un perreo, el DJ puso el conteo Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Que a ningún baboso se le pegue La disco se viene cuando ella llegue A los homelos quiero este hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la bebé viendo de la botella Ni la niña quiere con ella Tiene más de 20 me enseñó la cédula De la mora es una incédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le temo el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone vallaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perre, perre, perre 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 Si pillo la tuya también se lo voy a meter La delita pa' que yo la manto Manto, 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 manto Manto, manto, manto Que yo la manto, 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 manto Que yo la, que yo la manto Manto, 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 manto Que yo la manto, 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 manto Eso fue de momento La vi solita, sola y me le pegué deprisa Te vi a un dragón Usted no va a verga Un wiki wiki rapidito a donde quiera Un wiki wiki pa dentro y pa afuera Que no te interen, oye que te empanga era Pa bajar bellaquera Quizá fue muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces te le amo Pero yo digo cuando sin amor Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces te le amo Pero que rico cuando chingamos Oh, oh, oh No ni siquiera nos quedamos como estamos Entre tus malas decisiones y una forma mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Yo soy el cabello negro y yo soy la cana El que tú no cambia El que quita al Oh, 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 oh ¿Cómo le puedo hacer, te convencer, ya solas quiero tenerte? Que tú eras y te digo, mi fantasía contigo, susurras en los oídos, te comienzas a calentar. Tú me diste y nos vamos, te nosotras esperamos, si los dos nos contamos y los mirados no los pueden negar. Que te vi yo sabía, que tú ibas a cenea, y mi alma a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería. Que rápido un boquinita, y te viste en su táctica, que mi lado está exótica, que rápido te jale panca. Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama. Pero tuvimos química, y te viste en su táctica, que mi lado está exótica, que rápido te jale panca. Te cuerdas y te digo, mi fantasía contigo, susurras en los oídos, te comienzas a calentar. Tú me diste y nos vamos, que nosotras esperamos, si los dos nos contamos y los mirados no los pueden negar. Oh, que a las cosas te pasen hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!